¡Para pa 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 ra! ¡Me mandaron! ¡Para pa pa ra! ¡Papara pa pa ra! Yo prisa no tengo y tarde no es Pagose, pagose, pagose Llevo toda la vida soltera, soltera, soltera y entera Esperando en la camilla que alguien me quiera y espera que espera Yo prisa no tengo Con el tiempo que llevo esperando que venga un muchacho y casarme con él Solo pido que sea funcionario, que tenga buen piso y en punto el chalete Que salva por corte y elegante, con descapotable rojito cupé Que me duerma muy bien por las noches y que luego me coma lo que hay de comer Yo prisa no tengo y tarde no es Tengo sesenta y cinco, ya me gustaría ya Jubilá, cobrando mi paga, mi piso en el centro y un apartamento con mis carmas Posto para calle con hilo y ganchillo, mi tele de plaza y con mi sofá Que por cierto, hasta ahora la tele no echas nada de nada Mira, tele tienda, tele tienda, tele tienda, una en blanco y negro la ha cogido un pesado Uy, 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 anda Manoli, si no es blanco y negro Si es que es negro y ella hace la raga y no es tan pesado Uy, toma ya Si no es ahí, si no es ahí Bueno, me voy a contar que es muy tarde ya Si no es ahí, si no es ahí Mira, a ver, yo que veo esas cosas y es que no puedo No te ha dicho ya la muchacha, me voy, me voy Ay, 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 que la desespera Pues coño, pues que se vaya y vente pa' acá Que yo estoy soltera, si prisa no tengo Si tarde no es Pacose, pacose, pacose Yo prisa no tengo y tarde no es Pacose, pacose, pacose Yo prisa no tengo Si no es ahí, si no es ahí Si tarde no es Alcarabra, cultura Yo creo que no es Yo creo que no es